2. La exministra de Educación y exdirectora de Conciencia, Janet Gija, será ahora alta dirigente gremial. La Junta Directiva de AFIDRO la acaba de designar presidenta en reemplazo de Gustavo Morales, quien asumió la presidencia de ASEMI, que agrupa la CPS, en reemplazo de Jaime Arias. Gija, barranquillera, economista de la Universidad de los Andes, es santista absoluta. Brillante profesional, Gija fue ministra de Educación, directora del ICTEX y viceministra de Defensa. Pasa ahora a defender los intereses de los laboratorios y las farmacéuticas.